Lo importante es la victoria, que seguimos por el buen camino y bueno, que se puede trabajar tranquilo ahora en la semana. Los equipos están bien armados, siempre con nosotros dan mucha pelea, sabemos eso y tenemos que estar preparados para encarar al rival. Intento, la verdad, agradecido con Dios por permitirme marcar, creo que estoy pasando por un buen momento en lo futbolístico y hay que aprovechar eso. ¡Gracias!